y qué pasa chavales de youtube aquí josé mico flow colecciones en un nuevo vídeo más por el canal y aquí estoy gochales en una mister y card número uno vale ya habréis sabido la mister y car que hace tiempo que no subo al canal de mística y bueno chavales antes que nada quería mandar un saludo para raúl pérez para man killer 96 para josé 93 sánchez y para sebas gamer vale las tres pistas son es un jugador delantero segunda pista que es un cromo baja vale que se ha ido al real madrid vale y la tercera pista que es una carta básica así que bueno voy a volver a repetir las pistas primera carta que es una carta delantera segunda pista que es un cromo baja vale jugador del español que se ha ido al real madrid y tercera pista que es una carta básica así que bueno vamos a poner una metita de like vamos a poner de meta del aire vamos a poner 13 likes 13 likes vale para hacer el resultado de la mister y cada uno sale darle like suscribiros y comentar y nos vemos en el próximo video adiós